Nunca pensé que iba a quererte de esa manera Me dije que jamás creería que esto pasara Pero así fue para saber Que cada segundo que pase a tu lado se siente bien Te llevo aquí dentro marcado en mi pecho Y tengo que decirte Que te extraño y no puedo volver a verte Que te amo y solo pienso en tenerte Para amarte y decirte de frente Ven y vuelve que yo solo quiero verte Decirte que te amo que ya no puedo más Te quiero aquí a mi lado y no dejarte que va Recuerda los momentos cuando nos daba igual Lo que piense la gente si queríamos estar Amándonos por siempre y hoy no quiero un final Quiero que sea tarde y esto termine ya Este amor intenso que no puedo cambiar Este sentimiento que no puedo dominar Y aunque hoy falle hoy tengo que confesar Que te extraño y no puedo volver a verte Que te amo y solo pienso en tenerte Para amarte y decirte de frente Ven y vuelve que yo solo quiero verte Y ver que todo pase sin que termine mal Te quiero aquí conmigo para amarnos más Cuando piense dos veces deja todo atrás Que si te niegas para mí puede ser fatal Y aunque esto baila tengo que aceptar Para saber Que cada segundo que pase a tu lado se siente bien Te llevo aquí conmigo para amarte Te llevo aquí dentro marcado en mi pecho Y tengo que decirte Que te extraño y no puedo volver a verte Que te amo y solo pienso en tenerte Para amarte y así irte de frente Ven y vuelve que yo solo pienso en verte Ven y vuelve que yo solo quiero verte Ya no quiero estar sufriendo por tenerte Ven y vuelve que yo solo quiero verte Para amarte y decirte de frente Ven y vuelve que yo solo pienso en verte Caterine de Music Caterine de Music